Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a usar el dimmer en el programa KNX. Para ello voy a cargar el dimmer de ABB, el 6197, entonces le voy a insertar en el cuadro general. Hay veces que os va a decir que si deseáis reiniciar el ETS le tenéis que dar que sí. En este caso me ha aparecido un fallo que es porque no tengo el controlador. En este caso, cuando yo voy a programar el actuador de ABB, necesito un programa específico. Entonces tendréis que instalar el ABB Power Tool, en este caso yo voy a instalar el 1.2.66. Este programa lo podéis descargar desde la página oficial de ABB. Entonces le digo que descargue. Y además, después de instalar el ABB Power Tool, yo tendré que instalar el KNX Falcon. Este programa lo que me va a permitir es, a la hora de conectar el ETS con la tabla, por medio de USB, no me va a dar tantos problemas y va a conseguir una mejor conectividad. Bueno, voy a pausar el vídeo en lo que descarga los dispositivos. Una vez que ya se han descargado todas las características, le digo OK. Para continuar con la instalación del programa. Siguiente. Hay que aceptar los términos. Siguiente, siguiente, siguiente. Y ya se instalarán todas las características para poder insertar los actuadores de ABB que requieran una ventana emergente en el programa de ETS5. Finalizamos el programa. Y ahora, cuando insertamos el dimmer de ABB, vemos que no hay ningún tipo de problema. ¿Esto por qué es? Porque si yo selecciono el dimmer y voy a parámetros, ya no me aparece aquí nada de objetos de comunicación ni como me aparecían en otros elementos. Lo que tengo que hacer es abrir un diálogo de parámetros específicos que es el programa que he instalado. Bueno, por otro lado, voy a instalar el pulsador de Schneider. Le voy a instalar, por ejemplo, en la sala 11. Y es muy sencillo de programar el dimmer de KNX. Y en la tecla 1, en otros vídeos, hemos visto cómo se ejecutaba la opción de conmutar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es regular. Entonces, en objetos de comunicación, esto lo voy a cerrar, en objetos de comunicación vemos que se abren dos objetos de comunicación. Uno que es un bit, es decir, comunica, escribe y transmite. Y otro de 4 bits. El 1 bit va a ser para hacer los on-off. Y el de 4 bits va a ser para hacer la rampa de regulación. Es decir, cuando yo tenga la tecla pulsada, va a subir o va a bajar la luminosidad. Voy a abrir los parámetros del dimmer. Entonces se me cierra el programa ETS5 y se me abre el programa específico de ABB. En este caso, lo primero que tengo que hacer es configurar el dimmer. No sé la razón, pero por defecto, de los cuatro canales que tiene el dimmer, aparece una opción que el canal 1 se comunica o pregunta, por así decirlo, al canal 2 cómo está. Es decir, aquí en objetos de notificación, debajo del todo, aparece estado de conmutación a través del objeto de conmutación. Entonces, yo esto no lo quiero. Yo creo que sea a través del propio objeto. ¿Cuál es la diferencia cuando yo activo esa casilla? Pues que me aparece conmutar, regular y el estado de la conmutación. Es decir, como hemos visto en vídeos anteriores, el estado del objeto se tiene que transmitir al sistema y por defecto no viene activado. Entonces, en todos los canales, lo que tengo que hacer es en objetos de notificación, activar esta casilla a través del propio objeto. Grupo de regulación 3 a través del propio objeto. Podría variar más parámetros, pero bueno, en vídeos posteriores veremos para qué sirven todos estos ajustes. Entonces, yo cierro el sistema y ahora sí, cuando voy a objetos de comunicación, tengo el canal 1 del dimmer, pues 5 objetos de comunicación. El canal B del dimmer, otros 5 objetos, el canal C del dimmer, otros 5 objetos y el canal D del dimmer, otros 5 objetos. Si me doy cuenta, el primer objeto es conmutar un bit y el 1, 4 también tiene un bit. Esto es igual que un actuador binario. Es decir, la tecla tiene que transmitir al estado, al conmutar, es decir, la dirección del grupo, es decir, encendido o apaga. Y el 1, 4 será el que transmita el estado al bus para decir a la tecla si se ha encendido o se ha apagado. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, entorno trabajo, abrir nuevo panel, direcciones de grupo. Botón derecho, importar direcciones de grupo, busco mi carpeta donde está la estructura que os he explicado en otros vídeos. Y en iluminación, aquí voy a añadir la dirección del grupo, on, off, dimmer, a. Y decir que empiece en la línea 1. Entonces, el 1, 1, 1, que tendrá ahora mismo el valor de un bit, va a comunicarse con el conmutar del dimmer. 1, 1, 1, 1, con el conmutar del dimmer. Y el 1, 4, 1 será el estado del dimmer, estado, on, off, dimmer, a, inicio en el 1. Conmuta, se lee y transmite. ¿A qué se lo va a tener que transmitir? Al pulsador. Esto es igual que el actuador binario, no hemos visto nada nuevo. ¿Qué va a ser lo diferente? La tecla 1. La tecla 1, ya le tengo que dar la regulación, es decir, la rampa para que suba y que baje la regulación. Para ello añado una dirección, que es regular dimmer a. Inicio en el 1, y el 1, 2, 1, que ahora adquiere el valor de 4 bit, pues lo tendré que enlazar con la regulación relativa. 1, 2, 1. Me quedan dos objetos de comunicación, el valor y el valor de las notificaciones. Esto sirve para una escada, es decir, si yo quisiera controlar el dimmer a través de una escada, de tal manera que yo en la escada en la pantalla pudiera meter enciende la luz al 30%, al 35% o al 50%, pues tendría que añadir aquí el valor, es decir, en el 1, 3, añado la dirección valor en tanto por ciento dimmer a. Entonces, yo en el escada tendría que programar a esa tecla o a ese icono el 1, 3, 1. ¿Qué me tiene que devolver? El 1, 5, 1, el estado. Estado, valor en tanto por ciento dimmer a. Entonces, el dimmer a través del 1, 5, 1 devolvería al escada el tanto por ciento de la luminosidad en la que se encuentra, es decir, yo podría mandar en el escada un 30% desde la tecla subirlo al 60% y el 1, 5, 1 informaría a la escada que la luz se ha modificado al 70%. Y ya estaría terminado. Es tan sencillo como objeto de comunicación de un bit, transmito el 1, 1, 1, recibo el 1, 4, 1 y regulo con el 1, 2, 1. Y en el dimmer, conmuto con el 1, 1, 1, el estado el 1, 4, 1 y regulo con el 1, 2, 1. El 1, 3, 1 y el 1, 5, 1 no es necesario ponerlo. Es decir, si yo no voy a controlar el sistema KNX mediante una escada, no hace falta que lo ponga. Pero bueno, recomiendo que lo pongáis porque nunca se sabe si el día de mañana lo vais a conectar a un dispositivo móvil o a otro sistema similar. Pues muchas gracias y en vídeos posteriores os enseñaré a regular todos los parámetros que tiene este dimmer.